Hola chicos, bienvenidos a un video en el canal, yo soy Rancor, estamos aquí en un nuevo video para el canal En el día de hoy estamos aquí en una batalla de construcciones, cabeza contra cabeza, bueno, cabeza versus cabeza Hoy el día de hoy estamos aquí con un amigo, con un compañero de video, de grabación y todo lo que nos quiera decir Llamado Top2, compañero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Madre mía, Rancor Bueno compañero, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Espera, soy tonto porque lo acabé de decir A ver, entonces lo que vamos a hacer es básicamente aquí, atrás de esto, sea básicamente lo típico que tienen todos los youtubers Básicamente Que tienen aquí, bueno, dos objetos, el que caiga uno pues hace una construcción y el que caiga el otro pues hace otra construcción El día de hoy vamos a hacer de Minecraft versus Trollino, ya sé, esto es repollo Hashtag repollo Yo quiero Minecraft Pues vamos a ver, vamos a ver que lo que toca es A ver, ¿quién? ¿Tú o yo? Tú, tú primero Una ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Te toca lo más difícil No Es que miren, miren chicos, miren, miren O sea, Trollino Es que miren, Trollino tiene como nueve colores Y Minecraft solo tiene cuatro colores O sea, por eso es más fácil Minecraft, ¿no? Pero ese es trampa Vamos a tener, ¿cuánto tiempo compañero? Para construir ¿Seis minutos? Creo que sí, estaría bien Vamos a tener seis minutos para construir la construcción Vaya la redundancia Es que así sello Aunque haya sido trampa porque sé que has acomodado ahí el diseñador para que a ti te toque Minecraft No, 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 yo no, yo no, yo no, yo para nada, para nada O quién sabe Vamos a, vamos a empezar, ¿qué onda? A ver, como pueden ver chicos Hemos usado lo que hicieron Minecraft y Trollino en su video Que es usar el custom NPC Para configurar NPCs para saber la skin que onda y poder dibujar Así que compañero, tú la tienes complicada, ¿eh? Bueno, yo digo, o sea, cuando digo ya, empezamos, ¿va? Vale, va, va, va Bueno, vamos a hacer una cuenta de Uno, dos Y... Do y medio Tres Ok, ya hemos empezado Ya hemos empezado compañero, a ver, a ver, ok, ok Vamos a ir viendo la cabeza de Minecraft La verdad es que Minecraft es un poco cabezón, ¿eh? Agarré A ver, ¿cuántos bloques tiene la cabeza? No podemos mirarnos nuestras construcciones porque esto es trampa A menos que haga esto, a ver Claro A ver, ¿cómo vas compañero? No, no, no A ver, vamos a empezar a hacer No sé cómo hacer compañero, la verdad es que hace mucho que no construyo Bueno, nunca construyo, la verdad, pero ¿De cuántos bloques podríamos hacer? Una, dos, tres Tres, cuatro, cinco Ocho bloques Ok, podría ser ocho bloques La verdad Vale, lo he hecho de Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis bloques, ¿vale? Ah, ok Bueno chicos, también les estaré dejando el canal del compañero Tocu en la descripción Y su video Que también vamos a grabar uno para su canal Así que, bueno, si quieren pasar a saber Son totalmente libres de ir a verlo A ver, ¿cuántos bloques son de altura? Claro Uno, dos, tres, seis, ocho También Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro Ocho Un poco alto la cabeza de Mike, ¿eh? Ok Ya vamos un minuto y medio, compañero Por medidas Si no me sé Y no Por medidas No sé construir muy bien Es que Yo estoy como contando los O sea, los puntitos Y estoy temblando ahorita, ¿eh? Estoy temblando Se me hace que voy a ganar, ¿eh, compañero? Vale El que pierde pone algo en Twitter Arre Ok También hay que aclarar Que las construcciones La mejor construcción Lo eligen los suscriptores, ¿no? Claro, claro, claro O sea, para que esta forma Ustedes también tengan O sea, interacción con nosotros ¿Se podría decir? Ok Vamos a empezar a rellenar Vale A rellenar Ah, no Tiene que ser hueco, ¿cierto? Tiene que ser hueco Madre mía, niño Estaba rellenando los ojos La boca Vale, trolino Eso no es un poco mal, ¿eh? Decir como que es hueca la cabeza de Mike No No, no piensen mal, chicos No piensen mal Me refería a que Para no perder tiempo Tengo miedo Estoy temblando Mi boca me tiembla Ahora mismo Compañero Yo tengo confianza en mí, ¿eh? Si tuviera acá Si tuviera acá El Waredi, güey Sería mucho más fácil Pero Es trampa A ver, esta cosa Necesitaría, compañero No sé si los colores O sea, tus colores Te van a alcanzar, la verdad Porque como que Tus colores Es que el problema Es que mis colores Son muchos, ¿sabes? Si, por eso Y como trolino Acá me ha cambiado Es que trolino Tiene una skin Muy colorida, ¿no? Está guay Le gusta el color Si, si, es muy guay Compañero, ya tengo El cuadrado El cubo Madre mía ¿Cómo vas, compañero? ¿Vamos a hacer el bigote? Es que Estoy viento Porque tengo que ver Mi construcción A ver, ¿cómo sería El bigote de Mike? Así, ¿no? A ver A ver Tiene dos bloques De diferencia Uno, dos, tres Si, dos bloques de diferencia O sea, que tenés que hacer así Uno, tres, tres No, no, no A ver, compañero Está un poco complicado De dibujar a Mike, ¿eh? Es como que Mike Es muy bonito, ¿no? Arre ¿Cuántos minutos van? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¡Cuántos minutos! ¡No! ¡Hala! ¡Ha pasado muy rápido! A ver No puedo, no puedo, no puedo No, no, no Es que no voy a terminar No voy a terminar ¡Ay! Por favor, que me dé el tiempo ¡Por los dioses! A ver ¡No! Tengo miedo ¡Ay! Es que el trolino es muy complicado Si hubiera sido flex Había sido mucho más fácil La verdad No te corras, Mike Es que este Mike Como que se corre Ok, a ver Vamos a romper la construcción Acá, perfecto Eso Creo que esta forma Va a ser mucho mejor Porque tener ojos saltones ¿No? ¿Tú le harás el ojo A trino de saltones O le harás normales? No te voy a decir Secreto A ver Pero puedo observar aquí ¡Madre mía! Tienes bastante construido ya Me vas a ganar Pero es que no me sale O sea En plan No tengo básicamente Una construcción A ver Esto por aquí Esto por aquí Ahí está ¡Madre mía! Es que güey Está muy... ¡Ay! Tengo miedo Yo igual Y más trolino Vamos a cinco minutos Podríamos como alargar más ¿No? Para terminar Por lo menos Mmm... Ocho minutos Sí, ocho minutos Sí, perfecto Perfecto Vale, ya Ocho minutos Creo que ahí sí Ahí sí terminamos ¿No? ¡Ya terminé la cabeza! Mike Yes Yes ¿Qué falta? Ok, no Qué tonto que soy A ver La nariz La boca Los dientes Y aquí esto Sí, sí Trollino No te muevas Uno Dos Creo que ya está Eh, Mike Podría alargar un poquito Hasta acá la boca No sé Está un poco complicado La verdad Este Mike Pero bueno Creo que ya estoy terminando Compañero ¿No? Trollino Bueno, a menos que no quieran ser los escritores No Tendré mi revancha Terminé, compañero Es que me ha quedado un poco fácil, Mike La verdad No, se hace noche Se hace noche Stop, compañero Terminá Ya, terminó Terminó, compañero Terminó Bueno A ver A la cuenta De tres Nos pasamos a ver Nuestras construcciones Vale Una Dos Y Tres A ver Te ha quedado un poco Un poco Un poco No sé Chata la cabeza El cabello, güey Se nos ha quedado No Trollino Perdido cabello Mira, mira Le falta cabello aquí Pelado A Mike Le falta Un poco de diamante De diamantito No sé Le falta cabello aquí también Se me hace que Mike Me lo han puesto difícil Se me hace que se enojó mucho con Mike Y perdió cabello Se arrancó cabello Pero A tu Mike le hace falta algo No ¿Por qué lo rompes? Eso es trampa Eso descuenta puntos Arre Bueno chicos Ustedes en los comentarios Van a decir Quién ganó Aunque un poco evidente ¿No? Quién ganó Arre Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad chicos Que si quieren pueden pasarse al canal De TopTube Que ahí vamos a tener un canal Bueno, perdón Un video en su canal también Así que lo pueden ir a ver Y bueno chicos Nada más que eso ¿Algo que quieras decir compañero? Que espero que les guste el video Y que se suscriban si no lo están Por favor Exactamente Y dejen un like A ver Una meta de 50 likes compañeros La verdad que hace mucho que no íbamos a meta Pero espero llegar 50 likes Y vuelvo al canal Y vuelves al canal Y tenemos más videos de estos También pueden dejar ideas En los comentarios Que videos quieren Si chicos También pueden dejar ideas En los comentarios De que videos quieren que hagamos Y nada más chicos Hasta la próxima Bye